Muy bien, muchas gracias, Yerian, muchas gracias a toda la gente que está con nosotros en este momento. Nos ha sorprendido la decisión ya, si se quiere, de manera definitiva del Consejo Nacional de Educación. Se pasarán todos los estudiantes, es decir, todos los estudiantes de los diferentes niveles de este año, aunque con condiciones de un 70%, los que hayan cumplido el 70%, los que hayan tenido acumulado un porcentaje de un 65 puntos, habrán condiciones especiales para el cumplimiento de algunas iniciativas que se harán en ese proceso de evaluación que ellos plantean. Pero en sentido general, el mensaje que es, que aquí todo el mundo va a pasar. Pero no solo es esto lo que ha causado revuelo en todo el país. Diferentes organismos que tienen o que hacen vida, desde el punto de vista de la educación, por ejemplo, EDUCA en Santiago, la ADP, que en estos momentos vamos a conversar con Sisto Gabin, no están de acuerdo, no solo con este punto, sino con el tema de las pruebas nacionales. Y nosotros nos preguntamos, amigos televidentes, nosotros nos preguntamos lo siguiente. Teníamos pautada la fecha para julio de las pruebas, debieron de moverse, porque es que no es el momento. También tenemos, por otro lado, que ya se confirmó que para la primera semana de septiembre habrán pruebas nacionales en el país. Nosotros tenemos un sistema de educación, un sistema educativo, que hemos visto los resultados cuando se han evaluado. Nosotros nos preguntamos, ¿ha funcionado esto? Este sistema de evaluación en el nivel de, en lo que tiene que ver con las pruebas nacionales. O sea, no es el momento para evaluar si se eliminarían las pruebas nacionales en el país. Ahora bien, las condiciones del momento ameritan lo que tiene que ver con el currículum, el cumplimiento del mismo. Es decir, el ministro, el señor Peña Mirabal, que se iban a dar hasta una fecha determinada, o sea, hasta lo que se había dado en este momento del currículum. Nosotros queremos escuchar a Sixto Gavín, presidente aquí a nivel provincial de la ADP, y escuchar la posición de este organismo en torno a que se hagan las pruebas nacionales en nuestro país la primera semana de septiembre, y de que se van a pasar todos los estudiantes. Vamos a ver, buenos días Sixto. Sixto, ¿me escucha? Está aquí en el teléfono. Sí, buenos días. Buen día Sixto. No sé si escuchaste un poco de la introducción que hice, por supuesto, conoces el tema. Quiero que iniciemos con las pruebas nacionales. ¿Cuál es la obligación o la necesidad de realizar unas pruebas nacionales, cuando también tienes por otro lado, que te van a pasar a todos los estudiantes? Bueno, mira, tal y como lo había solicitado la Asociación Dominicana de Profesores, de que las pruebas nacionales que habían sido convocadas de manera presencial para el mes de julio por el MINER de manera particular, entonces el Consejo Nacional de Educación aprobó su posposición y realizarla en el mes de septiembre, decisión que consideramos pertinente, porque realmente en este momento, tal y como habíamos señalado, no era conveniente en tiempos de pandemia convocar más de 100 mil estudiantes, profesores y personal administrativo para realizar pruebas en el mes de julio, de manera que consideramos pertinente esa decisión de la posposición para el mes de septiembre. Ahora, sobre las pruebas nacionales, hay un elemento de fondo que ya se puede discutir un poco más adelante, del cual tú señalabas, y es que la posición histórica de la ADP ha sido y sigue siendo que las pruebas nacionales, como se imparten en la República Dominicana, deben ser revisadas y cambiadas, pero ya ese es un elemento de fondo que lo plantearíamos en el Consejo Nacional de Educación, porque si medimos los resultados desde que comenzaron las pruebas hasta el día de hoy, está claro que no han estado generando, como se desarrolla en el país, los niveles de calidad que esperamos para nuestra educación. El sistema de evaluación que se le hace a los estudiantes de octavo y cuarto grado, como le llamábamos antes, aparentemente es lo que dices, no ha funcionado o no ha sido funcional. Hay una parte que nos llama la atención detrás de esto y que, de hecho, hace unos días te lo preguntaba en otra intervención que tenías. El tema de los recursos, la inversión que se hace en la realización de esta evaluación a nivel nacional, la deserción escolar, muchachos que se queman o que no llegan a los puntos y que terminan dejando sus estudios. Ese es precisamente un elemento, ese es uno precisamente de los elementos que hemos estado históricamente cuestionando, porque como se desarrollan las pruebas en el país, realmente lo que se hace es una gran inversión de recursos y esa inversión que se hace entonces, los resultados en términos de calidad no permiten, no tienen relación con esa inversión. Pero además, la ADP ha estado planteando que las pruebas deben ser diagnósticas y que se aplique en todos los grados. No puede ser las pruebas nacionales la única condición para que el estudiante pase o no pase su educación secundaria para ir a la educación superior. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Que en la República Dominicana usted cursó todos los grados del nivel secundario y si no pasó el único examen de las pruebas nacionales, entonces usted repite y no puede ir a la educación superior. Por lo tanto, se deseña todo el proceso de evaluación en todos los grados, en todos los cursos, y por eso es que proponemos que las mismas deben ser diagnósticas, cuestiones que se apliquen en todos los grados y entonces formen parte del proceso de evaluación integral para poder superar lo que es esa situación y obtener mejores resultados. Sí, tenemos entendido que la distribuidora o la impresora que realiza todo lo que tiene que ver con la impresión del material es la distribuidora o la impresora Corripio. ¿Es así? Sí, esa es una de las principales suplidoras del Ministerio de Educación, no solo de cara a pruebas nacionales, sino también a cuadernillos, a libros de textos y a una serie de impresiones que hace el Ministerio de Educación. No es la única, pero es una de las principales. La preguntita es la siguiente, ¿tienes el dato más o menos de alrededor cuánto es la inversión por concepto de la realización de esta evaluación? Bueno, ahora mismo no lo tienes. No lo tienes. No tengo un dato total, pero puedo revisar lo que ha sido la inversión, en los datos que tenemos y entonces, pero son realmente, es una cuantiosa inversión que se hace en las pruebas nacionales y un poco más adelante te haría llegar el dato para que lo tengas y puedas dar la información. Sí, perfecto. Sí, esto. Bueno, hemos visto ya que fue decidido, o sea, es una decisión que está tomada. El Consejo Nacional de Educación, el órgano mayor, el rector de esto que tiene que ver con todo el sistema educativo y la toma de decisiones del mismo. Suponemos que no hay marcha atrás con las fechas. Hay diferentes sectores que... Ok, me corrigirás ahí, pero entonces te hago la preguntita y te dejo a ti. Sí, ya la fecha está establecida. Hay diferentes sectores del sistema educativo, los padres, EDUCA, ustedes como ADP, que no están de acuerdo con esto. ¿Qué harían y lo que me ibas a apuntar? Esas opiniones de los distintos actores del proceso educativo se habían efectuado antes del desarrollo de la reunión del Consejo Nacional en el día de ayer, porque todos esos sectores están representados en el Consejo Nacional de Educación. Está representado EDUCA, está representado ADP, está representado el sector privado, a través de los colegios privados, están representados los padres, están representados los estudiantes y el Ministerio de Educación encabezado por el ministro. De manera que todo cuanto había usado, el propio ministro, los diferentes actores, ya queda atrás porque el Consejo es el organismo que toma las decisiones y consideramos que las tomadas en el día de ayer para finalizar el presente año escolar y comentar el próximo son pertinentes, porque estamos en un momento especial y cuando hay momentos especiales, se requiere de medidas especiales. Y entonces, tal y como la ADP había planteado, la promoción condicionada, que no es una carta al portador, que no se aprobó en el Consejo, que se promueve al 100% a los estudiantes sin ninguna condición y sin ninguna evaluación, sino que al corte del 12 de marzo, todos aquellos estudiantes que habían llegado al tope mínimo sean promovidos y que entonces se le va a dar valor ya a la parte virtual con todos los estudiantes que han tenido acceso, se va a asumir un proceso del 1 al 18 de junio de evaluación que implicará también la parte virtual con una nueva fase y entonces, para aquellos estudiantes que no llegaron a estas condiciones o no pudieron acceder por la razón que fuera a lo digital, entonces serán sometidos al proceso de nivelación a principios de los 45 o 60 días a partir de cuando inicia el año escolar que ha sido pausado para el 24 de agosto si las condiciones están dadas. Sisto, brevemente, ¿qué acciones van a tomar o sencillamente se dejará en la denuncia, bueno, por el tema de las condiciones especiales que tenemos en este momento, el hecho de que no están de acuerdo varios sectores del sector educativo con lo de las pruebas nacionales que entienden que debieron de ser suspendidas este año? ¿Qué acciones? No, no, se suspendieron ahora y se van a hacer en septiembre ahora. La discusión es la que decíamos ahorita, o sea, si se eliminan, como lo estamos planteando... Sí, la palabra es esa, si no se eliminan, porque suspendidas están, si no se eliminan, ¿qué acciones tomarían o quedaría más que en la denuncia por la situación que tenemos de momento? Bueno, nosotros tenemos la decisión de llevar ese tema conjuntamente con los padres y con los estudiantes que están de acuerdo también a la sección del Consejo Nacional de Educación, pero llevaremos al mismo tiempo una propuesta de evaluación diferente a la de la prueba nacional, en cuestión de que se vea que cuestionamos las actuales, pero que también haremos una propuesta diferente que pueda generar mejores resultados. Muchísimas gracias, Sisto, por siempre acudir a nuestro llamado. Estuvimos conversando con Sisto Gavín, presidente de la ADP, acá en San Francisco. Nosotros debemos de ir a una pausa. Vámonos.